Bienvenidos al canal de Giants Valorant, una vez más, soy Zona Valorant y en el vídeo de hoy os voy a enseñar los mejores setups de Cypher y lo más importante es cómo jugarlo y cómo juega un main Cypher. Así que nada, antes de empezar con el vídeo, recordad darle like, suscribiros y dejar en la caja de comentarios qué agente crees que hagamos vídeo en este mapa o en otros mapas. Ahora sí, dentro del vídeo. Lo principal, tenéis que saber que a la hora de poner los cables para que no os lurquen, tenéis que hacer este truco, ¿vale? Os agacháis y ponéis el cable justamente en la zona de la cabeza. De esta manera no lo van a poder ni saltar ni tampoco pasar por abajo. Es un truco que quizás para la gente nueva no lo sepa, pero es muy importante saberlo. Luego nos venimos justamente a esta parte de aquí, pongo estos dos cables, ¿vale? Tanto esta parte de aquí como la zona de baños, si vamos al side de B y si vamos al side de A, pues yo me empiezo a poner un cable aquí, ¿vale? Lo mismo, con el mismo truco, os agacháis y demás. Pongo un cable aquí y pongo el otro cable por esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, es muy sencillo. Si atacáis el side de B, los dos cables aquí. Si atacáis el side de A, estos dos cables o incluso uno aquí más cerca o ya, lo que vosotros queráis. Ahora sí, empecemos con la defensa en el side de A y luego iremos al side de B. Como ya sabéis, hay muchos cables, pero yo os voy a dar los mejores y los más efectivos en el side de A. Primero vamos por la zona de lámparas, ponemos este cable de aquí, ¿vale? Que como veis es bastante efectivo. Y podéis poner dos cables de aquí ya en vuestra elección. Primero esta parte de aquí, que es muy bajo, pero no se lo van a esperar porque jamás un cypher pone un cable. Y por eso tenéis que jugar con la mente de los demás y tenéis que poner este cable por aquí, que este también es muy, muy bueno. Antes de continuar con el vídeo, recordad que daros hasta el final del vídeo porque os voy a dar un tip muy bonito en el side de B. Una vez ya habéis visto estos tres cables, os voy a dar algunos cables más. Podéis tirar este cable de aquí, podéis utilizar este cable de aquí y por último podéis utilizar tanto este cable de aquí como este cable de aquí. Para mí estos cuatro son los mejores y los más esenciales. La verdad, estos son los mejores para mí. Tenéis estos cables por ahí. Una vez ya os he enseñado esa parte de ahí de los cables, vamos por esta parte de aquí. Venimos, tiramos este cable de aquí porque este cable es muy bueno porque a la hora de romperlo se lo tienen que comer y es una kill muy fácil. Tenéis ese cable, tenéis este cable de aquí, luego tenéis este cable en diagonal y tenéis dos cables más. Uno en esta parte de aquí y otro tanto en esta parte de aquí o si queréis en esta parte de aquí. Estos son para mí los mejores cables en el side de A. Hay muchos más, sí, pero para mí estos son los más efectivos y los mejores. Para las cárceles, hay cárceles muy sencillos, no os voy a complicar mucho la vida. Tenéis esta cárcel de aquí, tenéis esta cárcel de aquí. También tenéis este one way que os ponéis justamente en esta esquina de aquí y contáis uno, dos y tres y la tercera tiráis la cárcel. Y por último tenéis la cárcel de esta parte de aquí que la tenéis que poner justamente aquí para la zona de corta. Y estas para mí son las mejores cárceles. Os voy a dar algunas cámaras, os venís justamente en esta parte de aquí. Utilizáis esta cámara de aquí, que es bastante buena. Podéis ver la gente que se esconde en esa esquina o la gente que está en baños y demás. También podéis utilizar esta cámara de aquí que os veis justamente en esta caja de aquí. Venís aquí y saltáis y así es como tenéis esta cámara. Lo malo de esta cámara es que no podéis ver la zona de baños, pero por eso vais a tener un cable. Y también podéis utilizar esta cámara, aunque es muy probable que os la rompan. En el site B tenéis estos cables, os venís justamente en esta parte de aquí y tiráis el cable lo más abajo posible. Y como veis para mí este es el mejor cable de Cypher. También podéis utilizar este otro cable, este cable, este cable de aquí, este cable en diagonal y por último este otro cable en diagonal. Y para mí estos son los mejores cables, ya que Cypher su punto fuerte es jugarlo dentro del site. En tema de cárceles son muy sencillas, os ponéis una justamente aquí y también esta parte de aquí. Aunque si queréis podéis poner abajo, que es lo más normal, pero yo prefiero tenerlas justamente en esta parte de aquí. Y hay un truco muy bueno que poca gente se sabe, antes de empezar la ronda ponéis una cárcel justamente en esta parte de aquí. Y la otra parte justamente en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque a la hora de defender estas dos cárceles son las mejores, ya que como veis podéis pasar de Elbow hasta el Site D.A. sin que os vean. Por este es el truque que os dije que os tenéis que quedar hasta el final del vídeo. Una vez ya os he enseñado los mejores cables y las mejores cárceles, os voy a enseñar las mejores cámaras, dos o tres, que son muy sencillas y muy efectivas. Saltais y tiráis a esa cámara que ve larga y hookah y también la podéis poner justamente en el lado contrario, que es más del mismo. Poneis esta cámara que como veis ve tanto hookah como larga y esta es una cámara por si queréis coger información muy rápido. Os ponéis justamente aquí y ponéis la cámara justamente en esa esquina. Y si la abríais como veis vais a poder ver larga, aunque es muy probable que la rompan, pero vais a tener la información de cuántos son y demás. Hasta aquí el vídeo de hoy. Estos han sido los mejores setups de Cypher en el Site D.A. y en el Site D.B. en el mapa de Bind. Estos son mi humilde opinión y la verdad que para mí son los mejores ya que soy un main Cypher y soy bastante experimentado. Así que no os olvidéis dejar un like, suscribiros, dejar en los comentarios qué vídeo queréis que hagamos de algún agente específico en algún mapa en específico y nosotros os lo traeremos encantados. Ahora sí, hasta la próxima. Gracias.